Estamos en el módulo 4, lección número 10, problema de aplicación. Y el problema dice, usa bloques de patrones de la misma forma o de diferentes formas para construir un ángulo llano. Y un ángulo llano clase es un street angle. ¿Qué figuras usaste? Compara tu representación con la de tu compañero. ¿Son iguales? ¿Qué bloque le agregarías para crear un ángulo de 270 grados? Ok, clase, este problema nos pide que formemos un ángulo llano. Y para los que se les ha olvidado, voy a hacer un pequeño repaso de lo que son los ángulos y cuánto mide cada ángulo. El más famoso, por supuesto, es el ángulo recto, que mide cuánto? Mide 90 grados. También tenemos el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. También tenemos el ángulo octuso, que mide más de 90 y menos de 180 grados. Ok, y ahora viene este ángulo llano, clase, y esto es un poquito nuevo para ustedes. Les voy a dar una refrescadita. Un ángulo llano mide 180 grados. Ok, y forma la mitad de un círculo. Ok, entonces, este es uno de los más fáciles de reconocer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, clase? Tengo que agarrar dos figuras, probablemente, y las vamos a combinar. Ok, y vamos a formar ángulos llanos. No tiene que ser nada del otro mundo, nada complicado, clase. Puedo simplemente poner, por ejemplo, dos cuadrados. Ok, ahí tengo uno. Voy a formar el otro. Y los voy a poner uno al lado del otro. Ustedes en el salón de clase van a tener... Van a tener estos bloques para poderlo hacer un poco más sencillamente. Uy, bendito, espérenme. Ahí tengo que ponerlos uno al lado del otro. Entonces, jóvenes, ¿cómo formamos nosotros un ángulo llano? ¿Dónde hay, jóvenes, ángulos llanos acá? Ah, esto es muy sencillo, clase. Muy sencillo. La cosa es, para ustedes, recordar que un ángulo llano mide 180 grados. Y ahí donde yo apunté ese arco, clase, ahí me dice que yo tengo un ángulo de 180 grados. Luego me dice, ¿a qué figuras usaste? Bueno, yo usé dos cuadrados. Podemos usar otra figura, sí. Podríamos usar un hexágono, podemos usar un rectángulo. Yo decidí usar dos cuadrados porque es algo sencillo. Ok. ¿Son iguales? Sí, estos dos son iguales. ¿Qué bloques le agregarías para crear un ángulo de 270? Entonces, estamos hablando, jóvenes, aquí es la mitad de una rotación, ok, la mitad de un círculo. Para crear un ángulo de 270, tendríamos que agregarle clase otra figura geométrica. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Puede ser un círculo? No, realmente. Podríamos agregarle clase. Voy a quitar ese 180 de aquí. Un segundo. Que está en mi camino. Y voy a poner aquí, acá. Tengo un ángulo de 180 grados. ¿Qué le hago yo clase para que sea un poquito más grande? Yo voy a agregar otra figurita. Entonces, voy a agregarle acá. Voy a agregarle acá un rectángulo. A ver, a ver, a ver. Ok, no me quedó perfecto, jóvenes. Pero, it will do. Ahora, ¿qué se dan cuenta ustedes, jóvenes? Ahora que tengo este... Yo diría que es un cuadrado más que un rectángulo. Entonces, puedo agarrar y voy a trazar. ¿Dónde están mis 270 grados? Están aquí, clase. ¿Por qué? Porque ya tengo 3 cuartos de una rotación. Entonces, ese ángulo mide ahora 270 grados. ¿Qué bloques le agregué? Muy simple. Agregué. Voy a ponerlo aquí en rojo. Agregué. Y acuérdense, en español, la G, cuando va a sonar G, siempre ponemos una U ahí. Y quizá hubiese silencio. Agregué otro cuadrado. 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 Ustedes pueden usar otras figuras, definitivamente, sí. Ah, pero por ahora, jóvenes, ese es el que yo decidí agregarle. Entonces, volvamos al vocabulario. Y es muy importante que podamos saber que esto es un ángulo recto. Que esto es un ángulo agudo. Que esto es un ángulo obtuso. Y que esta es una nueva palabra para ustedes. Es un ángulo llano. Muy bien, espero que les haya ayudado. En la clase utilizaremos los bloques. Y eso les ayudará más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.